Yo sé bien qué tu prima es buena pero tú me gustas, sí Esa mirada tuya es la primera Tíguere, 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 tíguere Esto es pa' tíguere, tíguere, tíguere Pa' la serie también pa' los Tíguere, tíguere, tíguere Pa' la mami chula que están hechas Y los que se buscan su dinero Esto es pa' tíguere, gatillo Pa' la serie también pa' los Tíguere, 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 tíguere Tíguere, 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 tíguere Tíguere, 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 tíguere Tíguere, 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 tíguere Gracias. 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 Gracias.